Y el grupo antimilitarista MOC está realizando una campaña a favor de los recortes en el gasto militar. Aprovechando el Día Internacional contra el Gasto Militar, el grupo comenzó una campaña de siete días con la que pretenden sacar a la luz todo lo que los gobiernos invierten en el apartado militar y exige su abolición. Reclaman que en época de crisis y habiendo recortes en todos los ámbitos no se haya hecho ninguno en lo militar.